Bueno, más o menos para el 10, 12 de diciembre de este año tuve la grata visita de algunos delincuentes que se apropiguaron de mis cosas acá, yo tenía un tractorcito de esos de... como tienen en las casas quintas tenía una motobodaña, una motosierra una máquina de explosión, cuatro cubiertas para el camión me faltó todo. Todo esto estaba acá en esta casa que tenés, que está a cuántos kilómetros de San Carlos Norte? A cuatro kilómetros más o menos del pueblo. ¿Esto es jurisdicción de San Carlos Norte? Sí, sí, pertenece a San Carlos Norte. Y bueno, me encontré con la feliz noticia de que no había más nada ahora tengo los yuyos que me están tapando, tendré que empezar a comprar otra vez algo como para poder acomodar, porque no me gusta que se venga todo abajo tampoco tampoco no hay derecho de que estos sinvergüenza inmundos hayan venido a hacer esto, pero bueno, no todos pensamos igual está lleno de esos mafiosos por todos lados. Lo que te robaron económicamente es un golpe realmente muy grande me contaba fuera de micrófono. Y mira, yo pienso que de reponer todo eso entre 400 y 500 mil pesos me llevaron tranquilamente por supuesto lo habrán vendido, no sé, lo que habrán hecho para comprar alguna falopa o algo por el estilo y si es para eso, en buena hora que se pudran y se mueran de una vez por todas esos delincuentes, porque estamos cada día mejor con esto. ¿Robaron forzando alguna puerta? ¿Rompieron algo? No, 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 yo tenía una llave acá en un lugar que sabía yo y uno o dos nomás, que había uno que venía a cortarme los yuyos y sabía venir solo y bueno y yo tengo, ya apunté a 4 o 5 que estoy seguro que pueden ser eso porque acá no hubo ninguna no hay nada de violación de la propiedad por ejemplo la puerta donde estaban estas cosas está intacta el candado estaba intacto, puesto como estaba siempre tengo dos ventanas con rejas de las antiguas de aquella época intactas, todas cerradas, la llave en su lugar así que quiere decir que es uno que sabía dónde estaba la llave vino, no haya venido él, no, no creo le apuntó a algunos delincuentes y vinieron acá, se sirvieron lo que les gustó cerraron la puerta, pusieron la llave donde estaba y se tomaron el buque es decir que debe ser sí o sí una persona que conocía dónde estaba la llave sí, seguro, que conocía dónde estaba la llave y sabía cuando yo no estaba que viajaba al puerto o algo por el estilo veían que el camión no estaba y yo acá este infelino está entramos ¿y la policía qué te dijo? la policía me dice que están investigando que este que el otro pero yo le apunté a uno que sabía bien dónde estaba la llave y fueron a verlo allá y si no, no encontramos nada no querido, le digo seguro que no van a encontrar nada el tipo no va a ser tan estúpido de tener las cosas en su casa eso se lo, le apuntó algún delincuente por ahí y bueno, después vamos mita y mita o vamos una parte para mí y el resto arreglense es así nomás si no, de otra forma no se puede tenía tractorcito sí porque es un galpón allá al frente que estaba independiente de esto allá sí, allá me violentaron el candado no pudieron abrirlo pero rompieron la planchuela y entonces donde estaba agarrado el candado se sirvió y dejaron todo abierto y se mandaron a mudar que yo en primer momento no me di cuenta si era todo, fue todo el mismo día o después como a la semana vine para buscar la moto guadaña que tenía en otra pieza acá y me encontré con todo el desparramo no había ni moto guadaña, ni motosierra ni máquina de explosión ni las cubiertas que tenía, nada me limpiaron todo lo increíble es que dado cuenta de la cantidad de elementos que te sustrajeron debieron haber venido evidentemente con una camioneta o con un camión porque es mucho material y ocupa mucho espacio físico si llevaron todo junto tienen que haber venido con un camioncito por lo menos un 350 de ahí para arriba y si no, bueno, sí el tractorcito en la camionetita que tengo yo por ejemplo, entraba perfecto porque yo lo había comprado en la esperanza y lo traje de allá ahí con la puerta cerrada y todo pero cuatro cubiertas del camión no son fáciles de llevar todo junto más la moto guadaña la motosierra la otra explosión la explosión también ocupa un lugar la moto guadaña no, porque la moto guadaña la pone en un rincón, listo de largo pero la otra ocupa un lugar medio respetable ¿nadie vio nada? ¿tenés vecinos por acá? sí, tengo unos vecinos acá que me dijeron que una noche vieron que venía un auto con las luces potentes y se paró acá y apagaron las luces y al rato llegó otro auto o camioneta y paró dando la vuelta en el camino que pasa al oeste de mi casa acá también pararon y apagaron las luces que se yo pero después de ahí no se vio más nada él tampoco no prestó atención yo no había pensado que era alguno no se va la cuestión que puede haber sido esto tampoco no lo deben haber hecho en una sola vez esto vinieron preparando el terreno a lo mejor sacaron algo ya lo escondieron por ahí y después vinieron y bueno con esos teléfonos ahora que por un lado son una ventaja y por otro lado son una porquería habrán estado los otros con la camioneta dando vueltas por ahí dos o tres acá adentro traficaron bueno che arrímense que ya tenemos todo y otra cosa no puede ser ¿tenés fe que se puede recuperar o ya lo das como perdido? mira no sé yo tengo un amigo en Esperanza que tiene muchas vinculaciones trabajó en la policía y ahora se retiró de ahí pero dice tengo con la fiscal tengo mucha amistad dice y me mandó a pedir la fecha que hice la denuncia le pasé anoche el número de documento mío dice le digo no mirá le digo yo acá los policías de acá me dijeron que pasaron toda esperanza ah fenómeno dice o sea es una gran cosa dice no la juez la fiscal dice va a tener que disponer de la policía científica dice van a ir allá van a empezar a investigar porque dice no puede ser que quede todo así sin nada aparte hay otro acá los muchachos que me trabajan acá en el campo le robaron cuatro cubiertas nuevas del camión ahí también en San Carlos Norte le robaron un cargador de batería el otro día y el galpón ahí que está sobre la ruta de José y Mo también tenía una camioneta chévere ahí vieja era pero era una camioneta también desapareció así que en fin no sé desapareció la camioneta sí 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 la camioneta a lo mejor la viste ahí roja parada sin esa cochera esa galería que tiene ahí no está más entonces qué 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 son golpes muy duros y todos elementos muy grandes pero claro nadie nadie ve nada nadie sabe nada no puede ser acá yo tengo unos tipos que están en una fábrica en desuso ahí que me dijeron de que son bastante peligrosos y bueno y se los apunté a los míos y sí no y dice pues si no vamos entre dos o tres y dice como que tienen miedo de ir a a llanar y bueno qué quiere que te diga yo le dije así ayer de esta forma le digo no va a aparecer nunca más nada así que bueno vamos a esperar viste voy a esperar qué sé yo pero más pasan los días más posibilidades que tienen de hacer desaparecer las cosas que tienen ¡Gracias!